...de la directora de la Galería de Arte Nacional, Elida Salazar. El presidente de la República, Hugo Chávez, realizó un recorrido por las instalaciones del recinto cultural y apreció la grandeza de la exhibición denominada Arte Venezolano de Todos los Tiempos. Esto tiene que ser, como alguien pudiera decir, un museo orgánico, vivo. Vivo, no muerto. Ese patrimonio que está allí, en lo plástico, en los espacios, en el arte, es la vida de Venezuela recogida, recogida ahí en la plástica. El jefe de Estado destacó durante un encuentro con artistas que en Venezuela y América Latina existe una grandeza inconmesurable del arte y la cultura que debe ser mostrado a los pueblos. Tiene su espacio propio. Pero yo creo que deberíamos comenzar un programa ahora mismo para incentivar a los artistas de lo plástico a recoger, a plasmar el tiempo que estamos viviendo. La construcción de la galería estuvo paralizada durante 20 años y es a partir del 2005, con el gobierno del presidente Chávez, cuando se impulsa la culminación de la edificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!